Buenas, novio de Pepper's Place Lo dejamos aquí con 55 créditos Después de los, entre comillas, sobornos Porque no fueron sobornos Así que vamos a continuar Afrontar el seguro Es verdad, que pegamos un tiro No me acordaba ya 9 de diciembre Uy, hay un señor verde Sí, que viene a ver si va a visitarnos Vale, es una alarma No, tienes que sacarlo de los criminales Espera, espera Hola Tengo oído que eres De Nilsk Yo me crié allí, llevo años sin ir Sí, soy un perro de mala muerte Ya lo creo Es justo lo que recuerdo Me encanta de conocerte Seréis you Alguien todo cuanto pueda para protegerte Vale Tenemos alguien que nos va a proteger Eso es bien Entonces vamos a Vamos a sacar esto Lo dejamos por aquí En normas básicas Ah, ahí está Y ya podemos Empezar el día Venga Uy, está bien Trabajo aquí 90 días Está bien No, 90 días No Hay una discrepancia ¿Tres meses? Ah, claro, son... Sí, 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 sí Qué largo se me ha hecho en el agosto Vale Pues se llama Alexandria Colegio Shambath Hay que mirar el sitio del otro, eh Tres meses, ese está bien Sí Tres meses, eh 21, sí Sí Es ella, sí Gresting Oak Sí Me ha dicho que está bien Pero corto y rizado, sí 1,61 57 kills No, 1,61 Hay uno Ah, bueno, le digo rico eso Pero... Bueno, pero lo probamos Nada 11 al 12 Ana... Solvich Pero, 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 pero ¿Cómo queda Solvich? Tengo dos nombres Un clásico Uy, qué largo va a ser Llevamos una hora con esta señorita, eh Dime que no coinciden Aquí donde tenemos No coinciden para nada Qué asco Muy bien Está bien entonces, ¿no? Mira el mismo ¿Qué se? Está bien No, pero... Mira Tenemos aquí Documentos Actualización diplomática Ahí Mira Está bien ¿Cómo hemos estado dando para este? Tenga señora Venga, siguiente por favor Hemos estado aviadores en el primero No puede ser otra vez ¿Qué iba a decir? Hace mucho que no vienen Es decir que no responsables de los ataques en la frontera Los responsables son grupos extremistas desconocidos La orden quiere debilitar a los centros de corrupción No matar inocentes Hoy llega la gente De decir, objetivo Desmascarar a los extremistas Adiós Hoy Hoy Hola Tengo que hacer un poco que es muy bueno A lo mejor Vine alguien y... ¡Pero, pate, pate! Madre mía A ver si te salió Roar Ale... ¿No le falta algo? Ale... No... mira que guarros que son, ¿eh? madre mía, es increíble me he cambiado de nombre hace poco si, te cambias una letra no, te cambias una sola letra te cambias de nombre hay que ser tonto, hay que ser tonto no, no, está bien en altura, es un poco más alto hombre, paradisna, astorska supongo que estará bien no, vamos para la zona, astorska paradisna si, paradisna y de wosenfield perfecto está bien, señor tenga 22 a ver papeles papeles por favor este es este espera, espera como, si es igual la foto que esta que esta la foto es igual que este en fin bueno 80 no he visto nada de lo que me ha dicho si, yo también pensaba que era el pero no es, estaré aquí tres meses pero este no es el si, si, ya, ya, ya tres meses turismo ponía 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 turismo no otra vez, que pesados eh turismo uy, se ha preguntado si esta bien ah pues si jod todos esta bien, vale Matthew y este seguro que no es este boichuk seguro si le he dado esto esta bien 8 etc etc 2j a ver boichuk hombre esta bien esta bien esto lo tiene bueno este este no es la colau segura oh pues no voy de paso tránsito dos días perfecto se llama sea force lund si esto esta bien 44 kilos esos son 64 esta bien pero muy corto eso no lo sabemos vale pues esta bien ¿no? venga 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 señora que asco que asco venga el siguiente uy este canadien de prensa ¿cuál es el motivo? estoy escribiendo un informe tal de lo que tarde pero pero me faltan cosas ¿no? si muchas cosas a lo mejor es el de normas básicas ¿que es lo que necesito? la support no ahhh esto soy periodista no me da igual pero a lo mejor es el el no me ha dicho nada esto es un ultraje ¿por qué no puedo entrar? su canadien de prensa no tiene valería mis derechos no claudicaré voy a escribir sobre esto escriba, escriba pero yo no te puedo dejar pasar uy este turismo adiós turismo adiós 90 días vale es ben es roberta 1 9 p 8 r 9 1 9 las fechas están bien también vale barba 1 90 89 está perfecto esto a ver si nos da tiempo a otro que hemos sido lindisimos por favor que asco ahhh todo no? es que hemos saltado ah no eh no este que que no no nunca lo haces bien ah que es la Storska necesito el de ahí siempre he explicado lo he perdido oh pues se ha acabado el día no hemos dejado entrar nosotros no tenemos la culpa no ha venido quiero trabajar quiero trabajar aquí cuantas cosas trae trabajo el año entero vale 63 kilos unos 72 vale samara organovna vale bellas artes muy bien y es el ultimo si que vamos a ir tranquilos a singleton unión federal si vale mujer el COAE2 STH3 esta bien no? mhm mhm vale a lo mejor me suje el permiso de prensa ese y mirarlo con el no nos han dicho nada de la prensa vale vale perfecto ahora hemos dicho 7 personas así nomas cumpleaños dentro de 2 días uf 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 aja y y podremos si es que verdad eh quisi ma El acoso por parte de la prensa internacional Afecto de nuestro protocolo de inmigración Toda denegación de entrada debe ir acompañada De un sello con la razón Cuando inicie un territorio Se habilitará el sello De razón de la denegación Al denegar la entrada a un residente Seguirá el documento de la gente con denegado De la razón Madre mía, que complicado Sí, claro, siempre son los mismos Sprites Y esto de la denegación ¿Cómo va a ir? Trabajar aquí Seis meses, vale Espera, espera, espera Ha envejecido muy rápido esta señora Me ha operado Nada, quiero tirarlo para arriba Así, vale Así Vale Aparcado Siguiente, por favor Siguiente, por favor Ostras Esto Blap Y blap Tenga Tienes que volver en el Cuál es la razón Queda muy claro el sello Venga señora Encima mal hablada Uy, este Vengo a hacer turismo Tres semanas Hay doce semanas Tecla Giglielo Vale Tres meses Me ha dicho que está bien Sello está bien Uno setenta Ocho Pelo corto Está bien, ¿no? Sí Muy bien señor Voy a pasar Vale A ver este Adiós Vamos a abrir aquí conmigo Con gel Vale Uneno federal alcoholista Está bien Uneno federal alcoholista Tenga, joven Vale, perfecto Esta se parece a la de abajo O no O no se parece Me ha sido de los amigos Un par de meses Vale Eso es verdad Vamos a ver Eso es que se ha confundido Porque si tiene permiso de trabajo Y todo Adiós Nos he entrevenido a trabajar Ah, es que te has empanado, señora Si es que me has dado esto Micaela Musilova Podría dejar de estar Vale Dos W Esta está bien Y esto Un ochenta y dos Sesenta y seis Está bien, ¿no? Y mira el El sello del otro Del trabajo El sello del trabajo Está bien Mut Venimos aquí Documentos Permiso de trabajo ¿O no está bien? Sí Pues no se ve bien La de esa Está un poco mal hecha En fin Que sí Que está bien, señora Tenga Puede pasar Tenga 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 No explote, por favor No explote No explote Permiso de entrada falsificada ¿Qué? No entiendo Tránsito Catorce días O sea, yo también Fui inspirador Igual que Calle Ya me diré Si dice algo interesante Aurora Estrachan ¿Cómo que permiso de entrada falsificado? En fin Grid Rapid Unión Federal Grid Rapid Unión Federal Sí Vale ¿Y estos 68 kilos? ¿1,78? Sí, ¿no? Ajá Pues está bien No se ha dado la chapa para nada Fuera de aquí Por favor Buena suerte No me falta ¿Qué? Boom Vamos a seguirla A ver A ver Por favor Quiero visitar los amigos Seis meses Ah, está mal Por favor Uy, vale Pienso que darme tres meses Muy bien Luget Novareta El sello está bien Falta lo de la identidad, ¿no? No, está aquí 64 Está bien, ¿no? Vale Y Caducidad también Yo creo que cuando se encuentras una cosa mal Ya está Venga Hace mucho que no encontramos un delincuente ¿Eh? Voy a dejar aquí Y falta el No, venta La llave, la llave Qué asco Qué asco Qué asco me da Qué tenso Qué tenso Pues mejor Porque yo ya lo iba a dejar pasar Sujo me ha acabado Antes de tiempo De un ataque terrorista Mañana de cumpleaños Tu hijo Ha pedido unas ceras De colores muy caras ¿Cuánto vale? ¿De regalo de cumpleaños? ¿Se la compramos? En fin Lo dejamos por aquí Nos vemos en el próximo vídeo De papeles Por favor Hasta la próxima Chao, chao